el gabito señores muchos crecimos viendo la historia del caballo rogelio garnica le compuso corridos y no solamente él el gamito señores se me quiebra la voz de acuerdo del gamito echele un aplauso hombre echele un aplauso a ver señores a ver señores no da el micro hasta allá lalo de aquí me las voy a aventar quiero agradecer públicamente a eduardo acevedo difícilmente le hemos visto difícilmente le hemos visto un gesto al halo quienes lo conocemos sabemos que es una persona recia y el día de hoy se me quiebra la voz al pronunciar estas palabras me tocó fotografiar a sus hijos a imanol a diógenes y a su pequeñita los gamos de ese caballo me tocó fotografiar a don bertín córdoba cuando apenas empezábamos me tocó escuchar el reto que le hicieron en el verdugo lado me tocó escuchar el verdugo que te hicieron los del piwi me tocó escuchar como les contestó don bertín supimos de la llamada que te hizo cuadra el jaguar de carolina y tú quisiste vender el caballo en tu gallera cuántas veces platicamos y tú me decías que el caballo lo ibas a retirar pasando esa carrera yo muchas veces te dije déjame hacerte una entrevista con el caballo que quiero que la gente te escuche y siempre me decías no no que regrese el caballo el caballo no regresó con vida señores pero ahí está con nosotros los pocos son muchos que estamos aquí echa el un aplauso caramba ah 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 pero recuerdo que una vez usted me dijo que una cuadra le había hablado porque le ofrecían 100 mil dólares por su caballo y usted me dijo que su caballo se iba a retirar o se iba a morir en su cuadra y si y si dios le prestaba vida usted quería después de esta carrera donde donde se quedó el caballo que usted quería montarlo que usted quería pasarse hasta que quedara el caballo pero quería pasearse sobre su caballo porque tuvo un cariño muy importante sobre él yo sé el cariño que tienen sus hijos por ahí mi compa ima mi compa lalo mi compa pedro yo los conozco por allá y 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